Papi yo te necesito, si esto es lejos tuyo no recito Pero pa' qué quiero ir a buscarte, si esto es lo que está por matarme Por matarme, yo también te necesito, te hice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared, si tú lo quieres, eh, solo se quiere Solo se quiere, esto es lo que Que hay un flex, eh, mari, mari, let it